Hola amigos de Tu Casa TV, ¿han escuchado hablar acerca de un curso de milagros? El día de hoy invité a Moss, maestro de Un Curso de Milagros, para que nos explique de qué se trata. Muchas gracias Moss por aceptar hablar para nuestros amigos de Tu Casa TV. Al contrario Clementina, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos ven. Cuéntanos, ¿qué es un curso de milagros? Bueno, un curso de milagros primeramente es un sistema de pensamiento que nos ayuda a entrenar la mente. El propósito de este entrenamiento es la paz espiritual interior. A través de la práctica de este sistema, tu mente se va ordenando para poder tener pensamientos que se enfoquen a reconocer la realidad, la realidad que hay en ti, que es paz, que es amor, que es una esencia de plenitud. Así que el curso de milagros lo que nos ofrece es un sistema de autoestudio en el que tienes teoría y también tienes una sección de práctica durante un año. Durante un año tú vas practicando las ideas que tiene un curso de milagros y tu mente se acostumbra a pensar de otra forma, siempre con el enfoque de la paz espiritual interior. Entonces se trata de ir haciendo ejercicios para poder ir entrenando tu mente. Cada día los haces, cada cuando los haces. Tienes que hacer estos ejercicios una vez por día hasta cumplir 365 días. Un año completo. Sí, es un curso porque viene una parte teórica y viene la parte aplicativa con los ejercicios. Lo mejor de este curso es que da resultados que son predictivos. Es predictivo en el sentido de que tu forma de pensamiento cambia y entonces tú puedes establecer una experiencia de paz. Tus relaciones van a mejorar dentro de la vivencia que tenemos con los demás. Las relaciones mejoran. Tú te sientes mucho mejor también porque los niveles de estrés se reducen muchísimo. Así que para estos tiempos la práctica de un curso de milagros tiene un efecto muy positivo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacer? ¿A quién nos acercamos? ¿Cómo le hacemos para estudiar? Pues mira, en principio es autoestudio. Lo podemos conseguir en alguna de las librerías en la localidad donde nos encontremos. Pero también últimamente se dan grupos de estudio en los que la gente se acerca para poder compartir su experiencia. Hay en todo el interior de la República. En todo el interior de México vamos a encontrar estos grupos, se pueden acercar a ellos. En internet también hay otra forma de poder tener todo este tipo de contacto. Hay muchísimos canales de videos, hay algunas cuentas en redes sociales, en Facebook, que nos ayudan a facilitar la comprensión del curso. Porque a veces al inicio se ve un poquito complejo. Es muy complicado. No es tan fácil de entendernos. Un poquito, pero después ya con la práctica se va clarificando. Al final el mensaje es, es autoestudio, pero podemos acercarnos a algún facilitador. Alguien que le facilite poderlo explicar, comprender, pero la práctica sigue siendo personal. La práctica es la que hace al maestro. Sí, la práctica es la que hace al maestro. Oye, el libro se divide en tres partes. Para quien vaya, se anime, lo compre, lo adquiere, lo abre y va a encontrar que el libro se divide en tres partes. ¿Por cuál hay que empezar? Pues siempre por el principio, ¿no? Empezamos por la parte de la teoría, que es el principio, pero podemos ya desde ya comenzar con los ejercicios. La teoría y los ejercicios se pueden llevar a la par, simultáneos. Y la tercera parte de este libro es un manual de preguntas y respuestas que se sugiere, se pueda leer y practicar hasta el final. Así que la invitación es, ya comienza a practicar desde la primera lección de las 365 y a la par vas leyendo la forma teórica. Pues muchas gracias, Moss, por platicarnos acerca del curso de milagros. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros amigos de Tu Casa TV que quieran saber más acerca de esto? Básicamente en redes sociales, búsquenme como Moss, M-O-Z, Primero Tu Paz. Y ahí hay mucho material que estoy compartiendo para facilitar la comprensión de este sistema que se llama Un Curso de Milagros y que nos acerca a una vida plena, pacífica, donde el perdón es la base. Es la clave. Es la clave. El perdón es la llave de la felicidad. Amigos, pues ahí está la invitación a encontrar la paz a través de Un Curso de Milagros. Y ya saben, nos vemos la próxima. Chao, hasta luego.